¡Ven! ¡Ven! Listo. ¿Qué es una mala idea? ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡A el avión! ¡Para el avión! ¡Túbalos todos al avión! Un tiranosaurio. No lo creo. Es algo más grande. ¿Qué pasó con el otro? Cooper es un profesional. ¡No se preocupen! ¡Huygen! ¿Qué haces? ¡Alto! ¡No! ¡Bermonios! ¡Aquí! Uno de los dinosaurios monstruosos más interesantes, complejos y aterradores que pudimos ver en la trilogía original de Jurassic Park y que tiene un origen único rodeado de mucho misterio, el cual se nos reveló parcialmente con la mercadotecnia viral de Jurassic World es el espinosaurio. El espinosaurio es el espinosaurio egíptico o espinosaurus egipto, también conocido simplemente como el espinosaurus, el cual aparece en la memorable y entretenida película de Jurassic Park 3. El espinosaurio tiene un aspecto único y es muy diferente a cómo era en la vida real. Aunque muchos asumimos que esto ocurrió así principalmente por las libertades creativas que los criadores de Jurassic Park se toman con algunos dinosaurios, en realidad este concepto tiene una explicación y esta criatura tiene una mitología y un lore muy interesantes y una explicación precisa de por qué se ve así, por qué es tan grande y por qué es tan monstruoso. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes del espinosaurio de Jurassic Park y cómo éste regresa en la serie canónica de Jurassic Park el campamento cretácico y luego explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. El espinosaurio egíptico, mejor conocido simplemente como el espinosaurio, era un dinosaurio terópodo que existió en el norte de África durante el periodo cretácico. El espinosaurio es el carnívoro actual más grande conocido en el universo de Jurassic Park, ya que es más grande que el cachandontosaurios, que el giganotosaurios y que el tiranosaurio rex. Curiosamente si es un poco más pequeño que el híbrido, la Indominus rex. Esta criatura funciona como la antagonista principal de la tercera película de Jurassic Park. Algo muy importante que hay que mencionar es que las proporciones y características físicas de este dinosaurio son muy diferentes a las de los espinosaurios reales. Esto se explica a fondo en algunos archivos secretos que podemos ver en el sitio web de Masrani Global, asimismo en el sitio web llamado Dinosaur Protector Group. La historia del espinosaurio es muy interesante y algo misteriosa, ya que después del estreno de Jurassic Park 3, nunca se reveló información acerca de este aterrador dinosaurio y el por qué la compañía Ingen lo creó de forma secreta, tomando en cuenta que era un dinosaurio más impresionante que el tiranosaurio rex. Si vamos al sitio web de Masrani Global y damos clic en la zona que dice terminal, nos va a llevar a una extraña pantalla de comandos. Aquí debemos de escribir Indominus, luego le damos enter. Después de esto debemos de escribir el comando Archive, luego damos enter nuevamente. Posteriormente debemos escribir 02-20-2003 y al dar enter se nos revela un email secreto, el cual es del Dr. Henry Wu. Él menciona en el correo electrónico que ha tenido muchos problemas con su investigación, ya que él quiere replicar plumas en algunos de los nuevos dinosaurios clonados. Él menciona que no puede agregarles plumas a los dinosaurios y dice que debido a esos experimentos, él ha creado a una criatura a la cual él llama un gran accidente, que tuvieron que abandonar en la isla. Después del incidente de San Diego, donde un tiranosaurio rex se liberó y causó caos y muerte en la ciudad, Ingen tuvo que revelar toda la información acerca de los dinosaurios que clonaron y todo lo que ellos crearon. Es por eso que la lista de dinosaurios de Ingen se hizo pública y toda la gente en el universo de Jurassic Park sabía exactamente lo que la compañía había creado. Después de la muerte de John Hammond, Ingen fue comprada por Masrani Global, la empresa del multimillonario Simon Masrani. Algunos miembros de la mesa directiva de Masrani, de manera secreta, mandaron a algunos científicos de Ingen a la isla Sorna en el año de 1999, para que terminaran algunos experimentos que Ingen dejó inconclusos y para que clonaran a dinosaurios que Ingen nunca planeó crear, ya que querían probar un método nuevo de clonación, conocido como el amalgamiento. Esto se nos revela en el sitio web conocido como Dinosaur Protection Group. Aquí se nos implica que el Dr. Henry Wu experimentó con algunos dinosaurios, como los anquilosaurios, ceratosaurios y coritosaurios. Es aquí cuando el Dr. Wu de manera accidental creó al espinosaurio, después de que combinó con el proceso de amalgamiento ADN de espinosaurio junto con el ADN de otros dinosaurios, para completar la secuencia genética de la criatura. Es así como se creó a este monstruo, o lo que podemos decir, al primer dinosaurio híbrido no oficial, el cual obviamente no se planeó, pero ahora una amenaza más grande que los otros dinosaurios creados por Ingen en el pasado, como el Tyrannosaurio Rex y los diferentes velociraptores. Como todo esto se llevó a cabo en 1999, después del incidente en la Isla Nublar y el incidente de San Diego, esta es la razón por la que el espinosaurio no estaba en la lista de Ingen, ya que nunca se planeó que el espinosaurio fuera una atracción en Jurassic Park. Esto explica también por qué el espinosaurio no estuvo presente durante los eventos de la segunda película, cuando Ian Malcolm y un equipo de cazadores y mercenarios de Ingen, liderados por Peter Ludlow, estuvieron en la isla Sorna. El espinosaurio fusaron algunos experimentos después de su creación, durante aproximadamente nueve meses, y después de que el Dr. Wu no tuvo éxito con los experimentos, el equipo de científicos decidieron liberar a los dinosaurios ilegales en el ecosistema de la isla, antes de que ellos se fueran. Asimismo cubrieron toda la información acerca de la creación de este nuevo dinosaurio. El sitio web conocido como Dinosaur Protection Group reveló que el espinosaurio mientras estaba en cautiverio fue tratado por los científicos de manera cruel en los experimentos, esto convirtió a la criatura en un ser muy agresivo y violento. Es posible que esta sea una de las razones por las que persigue de forma implacable a los humanos, los cuales sentaron en su territorio y lo hirieron de forma accidental. El espinosaurio después de que fue liberado, se convirtió en el depredador apexo o depredador alfa de la isla, ya que era el carnívoro más grande y fuerte que habitaba este lugar, y generalmente él se quedaba en las junglas al noroeste de la isla Sorna. Debido a que el dinosaurio fue creado de manera secreta e ilegal, sin que los ejecutivos de Ingen y Mazran ni lo supieran, se piensa que el espinosaurio no tenía la deficiencia de lisina que afectaba a los otros dinosaurios originales. Es por eso que después de que lo abandonaron, el dinosaurio siguió viviendo en la isla, y por eso fue encontrado de forma directa en el año 2001 por el Dr. Alan Grant, por Billy y por la familia Kirby, así como por los mercenarios que los acompañaban durante los eventos de la tercera película. En la trama de Jurassic Park 3, vemos que el espinosaurio intenta matar a los humanos que lo hirieron con su avioneta, y por eso los persigue por la isla de una forma implacable, hasta que eventualmente los logran buscar en el río, donde los supervivientes intentan escapar en un bote. Es aquí que el espinosaurio ataca al bote, y casi acaba con el Dr. Grant y con la familia Kirby. Afortunadamente Paul Kirby logra distraer a la criatura al subirse a una grúa, y luego el Dr. Grant aprovecha que la criatura está distraída para dispararle con una bengala. Aunque esto no daña al espinosaurio mucho, sí logra prender la gasolina que se derramó en el río, después de que el espinosaurio destruyó el bote. Esto asusta de forma efectiva a la criatura, ya que el fuego lo rodea, y es por eso que escapa de la zona, dejando ya a los supervivientes. No se sabe qué pasó con la criatura después de los eventos de la tercera película, ya que en el sitio web de Masrani no se dice nada acerca de este dinosaurio, y sobre su paradero actual. En la película de Jurassic World, podemos ver que un esqueleto del espinosaurio estaba montado y exhibido en la calle principal. Este esqueleto es destruido por el tiranosaurio Rex, antes de que pelee contra la Indominus Rex. Aunque algunos fans piensan que este esqueleto le perteneció al espinosaurio que vimos en la isla Sorna, en realidad este no es el caso, si tomamos en cuenta que el esqueleto es más pequeño que el tiranosaurio, además de que el cráneo cuenta con un pico grande cerca de la nariz, y el espinosaurio de la isla Sorna en realidad cuenta con dos pequeños picos, o mejor dicho, cuernos cerca de su nariz. Es por eso que podemos concluir que este esqueleto le pertenece a un espinosaurio fosilizado real, y no al híbrido monstruoso no oficial creado en 1999 de forma secreta. Indien abandonó la isla Sorna en ese año, por temor a que descubrían todos los experimentos ilegales que llevaron a cabo, que de hecho iban en contra directamente de la ley conocida como Gene Protection Act, o la ley de protección de genes, también conocida como la ley guardia genética, lo que en efecto hubiera acabado con Indien de ser descubiertos. Al liberar a todos los dinosaurios nuevos en la isla y al espinosaurio, esto creó un tremendo desequilibrio en la isla y en sus ecosistemas, con muchos de los dinosaurios herbívoros que pastorearon excesivamente, además de que el espinosaurio se convirtió en un ser muy hostil y bastante territorial, que mataba a cualquier carnívoro o herbívoro que entrara en su territorio. De manera curiosa, las actividades ilegales de Indien en la isla Sorna por poco quedaron expuestas, ya que los supervivientes del incidente en el año 2001, como lo fueron el Dr. Alan Grant, la familia Kirby y Billy, contaron todo lo que vieron y lo de las especies nuevas, que no estaban en la lista oficial de Indien. Aún así, los altos mandos de Masrani Global e Indien sobornaron a diferentes funcionarios del gobierno, para que todo esto no saliera a la luz. En el año 2002, la corporación Masrani Global logró recuperar el control de la isla Nublar y por eso transportaron algunos dinosaurios herbívoros a la isla Sorna, para que la zona B funcionara como un santuario. Esto desestabilizó todavía más a la isla y los científicos de Indien, así como Masrani Global, sabían que la causa de este desequilibrio ambiental fueron los experimentos que llevaron a cabo años atrás y la creación del espinosaurio. Es así que por poco, todos los dinosaurios en este lugar terminaron extintos. En algún momento antes de que Masrani Global e Indien recapturaron algunos de los dinosaurios de Sorna, para exhibirlos en Jurassic World, la compañía conocida como Manta Corp, que es una corporación rival de Indien y de Biocin, capturaron al espinosaurio y lo transportaron a sus instalaciones, clasificándolo como el Activo 87 o AC-87. Esta es la razón por la que durante los eventos de la cuarta y quinta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, el espinosaurio apareció de nuevo y ahora dentro de la isla que pertenece a Manta Corp, donde existen diferentes biodomos, y es aquí que el espinosaurio fue puesto dentro de un biodomo del desierto. También durante todos estos años, se implica que Manta Corp usó al espinosaurio para llevar a cabo diferentes peleas con él en contra de otros dinosaurios, así como diferentes pruebas extremas de sus habilidades. Trágicamente el abuso de parte de los seres humanos con el animal fue terrible aquí también, ya que lo pusieron al espinosaurio en ese hábitat desértico para ver cuánto tiempo podía aguantar aquí, antes de sufrir un tremendo golpe de calor o de morir. Mientras exploraba su nuevo entorno, el espinosaurio se encontró con los niños del campamento Cretácico, y por eso persiguió a Kenji, Brooklyn, a Jasmine y a Ben. Mientras los niños corrían hacia una zona más rocosa, donde el espinosaurio no los podía alcanzar, aquí ellos entraron a una caverna y al territorio de un esmilodón, el cual los persiguió por las cavernas, y justo antes de que los alcanzara, el espinosaurio rompió una pared y se comió al gigantesco gato prehistórico, y aunque se intenta después atacar a los niños, este mejor se va del área con su nueva presa. El espinosaurio vuelve a aparecer cuando a Darius le ordenan que ponga un chip en el cerebro del dinosaurio, con Darius quien al ver a la criatura dice que es una criatura gigantesca, más de lo que él imaginaba. Cuando Darius intenta acercarse al espinosaurio mientras este dormía, este se despertó rápido al detectar la esencia del niño, y por eso el espinosaurio persiguió a Darius de vuelta a las cavernas, junto con el robot llamado Bradex. Cuando el terópodo quedó atrapado ante las cavernas, y Bradex lo lastimó de forma accidental, el dinosaurio se enojó muchísimo, y por eso despedazó al robot con sus mandíbulas, y luego lo pisoteó. Después siguió persiguiendo a Darius, y de manera afortunada el niño logra tomar la cabeza de Bradex, y libera así un gas tranquilizante, el cual aunque fue olfateado por el espinosaurio, esto inicialmente no lo tumbó de inmediato, y trató de seguir atacando, pero eventualmente sucumbió al gas. Antes de que Darius le ponga el chival espino, Brooklyn logra hackear a Bradex, y le dice a su amigo que ya no es necesario que haga eso. Se nos revela que previamente el ADN del espinosaurio fue extraído, y lo combinaron con el ADN de un sinoceratops, para crear un nuevo tipo de dinosaurio híbrido. Tiempo después el dinosaurio vuelve a atacar a Brooklyn, Yasmina y Sammy, así como a los espinoseratops, sin embargo todos logran escapar a salvo de regreso al edificio. Lamentablemente el espinosaurio cae bajo el dispositivo de control mental de Daniel Kohn, de la corporación Manta, y es así que persigue a los niños protagonistas junto con otros dinosaurios. Algo bastante macabro del dispositivo de control mental que le instalaron al dinosaurio en su cerebro, es que el espinosaurio siempre está consciente de todo lo que está pasando, y de todas sus acciones, solo que no puede controlar su cuerpo. Asimismo todo el dolor que siente al ser atacado por otros dinosaurios, lo siente igual de fuerte, solo que no puede reaccionar a este, y no puede controlarse. Durante la pelea final de los dinosaurios y los campistas del campamento cretácico, en contra de Daniel Kohn y del espinosaurio, el gigantesco carnívoro peleó en contra de la tiranosaurio rex conocida como Liruliri, y la logró derrotar fácilmente. Es así que luego Daniel lo envía junto con los otros dinosaurios a que persigan al otro T-Rex llamado Vigiri, junto con los niños. Es aquí que otra brutal pelea se desata, con Vigiri que salva a su hija Liruliri, y que consigue matar al Baryonyx conocido como Limbo. De cualquier forma es así que el espinosaurio consigue tomar de la cola a Vigiri, y la tumba en el suelo de una forma agresiva. De cualquier forma el T-Rex consigue meterle una patada al espinosaurio, y se levanta rápido, desatándose hacia una pelea cara a cara. Aunque ambos terópodos son muy poderosos y pelean de una forma feroz, el espinosaurio eventualmente consigue derrotar a Vigiri, por poco rompiéndole el cuello, lo que la deja momentáneamente inconsciente. Luego el espinosaurio ahora bajo el control de Hawks, abandona a Vigiri, antes de matarla por completo. Luego este continúa persiguiendo a los niños y acorrala a Darius, sin embargo antes de que pueda comérselo, Kenji interviene y salva a su amigo. Aunque Daniel Cohn acepta perdonarle la vida a Darius a cambio de la contraseña de su computadora, al final este traiciona a los niños, y no le importa que el espinosaurio devore a Darius. Es por eso que de una forma muy afortunada, Darius es salvado por Vigiri, cuando este T-Rex se recupera de sus heridas y destruye el control de Hawks sobre el espinosaurio, lo que libera al atormentado carnívoro gigantesco. Es aquí que el T-Rex envisa al espinosaurio, y antes de que los dos vuelvan a pelear, la hija de ese T-Rex aparece, y el espinosaurio decide retirarse mejor de ese lugar, porque ya está bastante cansado, y no quiere pelear con los dos tiranosaurios al mismo tiempo. Es aquí donde se termina la historia del espinosaurio hasta ahora, con muchos fans que pensamos que este dinosaurio se quedó viviendo en la isla de Manta Corp, la cual se implica fuertemente que para los eventos de Jurassic World Dominion, fue clasificada como un santuario secreto de dinosaurios, aunque también algunos fans han teorizado que eventualmente se lo van a llevar al santuario de Biocin. Y bueno, ahora que acudimos la historia y los orígenes conocidos del espinosaurio, del universo de Jurassic Park y Jurassic World, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y expliqué de las diferentes habilidades que este dinosaurio tenía. El espinosaurio híbrido monstruoso se veía algo parecido a los espinosaurios normales, sin embargo era notablemente más grande en tamaño, asimismo su cresta o aleta en su espalda era un poco más grande de lo normal. El color de su cuerpo era una combinación de café oscuro y gris algo claro, con algunos toques de azul. Curiosamente su panza y la parte inferior de su cuerpo era de un color más claro algo amarillento. Asimismo en su cabeza, en su espalda y al final de su cola, tenía una especie de manchas algo rojizas. Su cresta estaba llena de huesos, pero tenía una coloración algo azulada. Aunque no se menciona en la película, se supone que la cresta le sirva a la criatura para atraer al sexo opuesto. La criatura contaba con dos patas traseras muy grandes y musculosas, y con sus patas delanteras que también eran bastante grandes y fuertes, por eso la criatura las usaba como una especie de manos. El espinosaurio contaba con dos pequeños picos en su mandíbula superior, cerca de su nariz. Su hocico era algo largo, similar al de algunos cocodrilos, y su boca estaba llena de colmillos muy afilados, algo parecidos a los dientes del Baryonyx. Su piel era bastante gruesa y resistente, porque contaba con escamas muy duras y osteodermos en esta. Además, él estaba muy bien adaptado a su vida terrestre. Los ojos de la criatura tenían un aspecto como de reptil, y eran de color verde. El espinosaurio híbrido monstruoso medía 7 metros de alto y casi 14 metros de largo. Asimismo, se estima que pesaba poco más de 10 toneladas, siendo uno de los dinosaurios terrópodos más grandes de esta franquicia. El espinosaurio es uno de los dinosaurios más poderosos creados por Ingen, siendo más fuerte que los tiranosaurios rex, e inclusive se estima que era casi igual de fuerte que la Indominus rex y que el giganotosaurio. El espinosaurio al ser tan grande, era lo suficientemente poderoso para matar a un tiranosaurio rex adulto, al romperle el cuello con facilidad. También podemos ver esta increíble fuerza cuando el dinosaurio mueve sin problemas al avión, después de que él lo saca de un gran árbol donde está atorado. Debido a su peso y su gran tamaño, podemos ver que rompe sin mucho problema la gran cerca de metal que le impedía acabar con el Dr. Grant y con los otros supervivientes. La fuerza de sus mandíbulas era increíble, ya que era lo suficientemente poderosa para contener e incapacitar a un tiranosaurio rex. La criatura contaba también con una increíble resistencia física, ya que vemos que resiste fácilmente algunos ataques muy devastadores del tiranosaurio rex, por ejemplo cuando el t-rex lo muerde fuertemente en el cuello por unos segundos, sin embargo el espinosaurio logra resistir este ataque y empuja al t-rex. Esta durabilidad increíble también la vemos cuando lo golpean con una avioneta en su aleta dorsal, y aunque él sí sangra, no recibe un daño severo por esto. Su condición física también es impresionante, ya que no se cansa, a pesar de que persigue a los humanos por un buen rato y luego pelean contra el t-rex. El espinosaurio puede llegar a correr muy rápido, aunque no tan rápido como los velociraptores. De cualquier manera el material adicional de la película revela que puede correr a 45 kilómetros por hora. Su habilidad más interesante es que él puede nadar, de una manera muy eficiente y sigilosa, algo parecido a los cocodrilos modernos. Esto lo vemos casi al final de la película, cuando la criatura se escabulle y ataca al bote de los supervivientes. Se ha teorizado por los fans que el espinosaurio puede aguantar la respiración por un buen periodo de tiempo debajo del agua, y debido a esto tiene el potencial de cazar en el océano fuera de la isla. El espinosaurio es un animal muy territorial, y ataca a cualquiera que vea como una amenaza. Si tomamos en cuenta cómo lo trataron los científicos de Ingen, y esta naturaleza instintiva, podemos concluir que es debido a que los humanos durieron con el avión, y a que esos entraron en su territorio, que el dinosaurio se volvió implacable, y por eso los persigue a través de toda la isla. No se sabe qué tan inteligente es este dinosaurio, pero se teoriza que es un poco más inteligente que el T-Rex, ya que se adapta rápido a las diferentes situaciones con las que se enfrenta, y cambia sus estrategias de ataque acorde a esto. Algo muy interesante es que originalmente el dinosaurio principal iba a ser un Baryonyx, en lugar del espinosaurio. Sin embargo, el paleontólogo Jack Hover les recomendó a los productores y al director de la película que mejor cambiaran al dinosaurio antagonista por un espinosaurio. El diseño del espinosaurio fue creado por el legendario creador de monstruos y efectos especiales, Stan Winston, junto con la ayuda de su talentoso equipo. Ellos usaron en su mayoría efectos prácticos para crear al aterrador dinosaurio, y esta es la razón por la que después de tantos años, se sigue viendo genial en muchas escenas y algo realista. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca del espinosaurio de Jurassic Park 3. Sinceramente, el espinosaurio siempre se me ha hecho uno de los dinosaurios más interesantes y misteriosos de la franquicia de Jurassic Park, sobre todo porque no estaba en la lista de Ingen, y el Dr. Grant sospecha el por qué crearon a ese monstruo, y para qué lo querían usar. En verdad me gustó mucho que el sitio web de Masrani Global y el de Dinosaur Protection Group nos dieran las respuestas a los orígenes de esta criatura, y nos explicara el por qué era tan agresivo y tenía esas cualidades físicas tan impresionantes. El diseño del espinosaurio creo que es muy memorable y genial, ya que sí se ve muy diferente al Tianosaurio Rex y a los Velociraptores, que eran los dinosaurios más icónicos de la saga cuando se estrenó la tercera película. En general creo que el espinosaurio es un concepto genial y un dinosaurio antagonista monstruoso y muy aterrador, sobre todo por lo implacable que era persiguiendo a los humanos. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces al espinosaurio de Jurassic Park y Jurassic World? ¿Conocías su historia y su origen verdadero? Y por último, de los cuatro dinosaurios híbridos que hemos visto en esta franquicia, que son la Indominus Rex, el Espinosaurio, el Indoraptor y la Scorpius Rex, ¿cuál ha sido tu favorito y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del espinosaurio de Jurassic Park y Jurassic Jurassic World. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio, si te gustó de like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video.